Estos dos comentarios en una publicación de Facebook fue el detonante para que dos jóvenes a las afueras de la institución educativa San Lucas protagonizaran una impresionante pelea a las afueras de la sede educativa. Con dolor, la madre del joven, vestido de particular y que es señalado de pertenecer a una pandilla, da su testimonio. Mi hijo es beibolista, que no tengo ahora mismo la capital, o sea, para ayudarlo más, por eso es que lo tengo ahí en la casa y por eso es que viene aquí a buscar a la novia, pero él no viene a atracar a nadie, como está puesto en denuncia a Cartagena, que él es un ratero. Mi hijo no fuma ni cigarrillos, no toma ni cerveza. Mi hijo no toma ni cerveza ni nada. Según la madre del joven, que acusan en las redes sociales de ser el agresor, el menor tiene 16 años y practica béisbol, y tiene la misma edad del otro joven estudiante del Colegio San Lucas. Son 16 años, también es un niño como es el otro pelajito. El otro pelajito tiene 17 y el otro tiene 18, y mi hijo delante de ellos también es un niño que está grande, por medio del deporte es otra cosa, pero mi niño también es un niño. En las redes, el video se volvió viral. Mensajes iban y venían en contra del joven, que vestía de particular. Hay muchas amenazas, demasiadas amenazas que me lo van a matar, han venido ahí, que lo van a mandar a picar, que esto, tuve que mandarlo porque no duermo, tengo dos días que no como, no duermo, susto, muchas amenazas, demasiadas amenazas. Por su parte, los padres de familia de la Institución Educativa San Lucas ven con preocupación el fenómeno de violencia que se vive tanto al interior del colegio como a las afueras. Lo preocupante es que nadie sale, o sea, yo sé que los vigilantes no pueden dejar su puesto de trabajo, por eso son vigilantes, tienen que cuidar que la persona no entre, pero al ver, agreder a una persona de esa manera, que nadie se muta y nadie haga nada, entonces no, ¿qué está pasando en la Institución? ¿Qué está pasando con nosotros como padres? ¿Cuál es el problema que está sucediendo en el San Lucas? Porque no solamente es en las afueras, también pasan las riñas dentro de la Institución. Entonces nosotros llamamos al distrito donde nos apoyen, un amparo policial en el Colegio San Lucas, igualmente llamo a todos los padres del San Lucas, a los que estén en el Comité, que por favor vengan a ahogar por el colegio porque no solamente es mi hijo, son todos. La comunidad en general hace un llamado a las autoridades competentes a poner la mirada en la sede educativa, que ante esta problemática debe llamar también la educación en valores al interior de los hogares.